¿Cómo te estaba diciendo, tesoro? ¿Que no piensas que tu papá te puede ver desde allá arriba? O desde allá abajo. Mira, chavo, a la próxima te doy un soplamocos. No me hace falta, porque por eso tengo mi paliacatino. ¿Cómo te estaba diciendo, tesoro? Escucha esto. ¿Cómo te estaba diciendo, tesoro? ¿Cómo te estaba diciendo? ¿Cómo te estaba diciendo? ¡Ay, cállate las malices! Pues ni modo que me callen... ¿Qué me estabas diciendo, mami? ¿Qué no sabes, tesoro, que a los niños desobedientes se los lleva el ropabejero? ¿A los niños desobedientes se los lleva el ropabejero? Sí, tesoro. De manera que no vuelvas a desobedecer nunca en tu vida. ¿Me lo prometes? Sí, mami. Ay, menos mal.